No pierdo mi humildad, él lo dijo en el comienzo Que no pierdo mi humildad, se contradice todo un menso Hablas de misionero porque todos lo conocen Yo no hablo de misionero pero te gano en esa pose Dime como quieres maniga que en este momento te parta Porque no lo puedes hacer así Sabes que yo vengo rafiando dando todo buen estilo Que tú nunca vas a poner a brisa contra mí Sabes que lo hago, este pibe no me gana Va en declive, este pibe contra el pibe va en derrama Pero está fuera de control Feo a mí, la verdad del trofeo no me interesa Lo que me interesa es demostrar que yo sí tengo la fuerza Puedes venir de la tierra de Pablo Pero acá es oro pesa Acá nos importa un carajo cuánto vale tu cabeza Cuánto vale mi cabeza, esa cosa no es graciosa Porque gracias a lo que hizo Pablo la gente llora más no goza Yo no te voy a hablar de un capo de tu ciudad Porque tu tierra es mucho más hermosa Y además en vez de hablar de Escobar prefiero recordarte a Yosa Lo siento pero te vas a huida Tú aquí solo eres un muerto en vida Estás al lado como no es el mar Y en vez de decirle hola le doy la despedida Sí, me da la despedida Última Sí, voy en el mar Hallo el sol sin un sextante Yo acepto con orgullo que soy un muerto en vida La chispa de morir viviendo es lo más importante Este parcero habla de hardcore con balazos Y sus temas parecen de yo ansiaba están baladas Hay que ser muy hombre para aceptar que estás triste Hay que ser muy hombre para ver lo que antes no viste Hay que ser muy hombre para reír después del chiste De ver que no fuiste el hombre que tanto dices que fuiste Un poeta es enamorarse de la ventana Y acariciar las zarzas que florecen en el piso Es saber que el veneno no estaba entre la manzana Sino en las piernas de Eva escondiendo otros para mí O sea que la magnitud del enfermo es su localidad No, claro que no, no define su identidad Ni si tiene ese trato, plata o calidad Ni la financiación, sino la honestidad Que esa autenticidad Ser auténtico Entre otras personas no seas idéntico Que seas técnico y que no seas tan patético Y que lo que sabes no lo definan los rangos académicos Camino por las calles donde los gómelos callan Donde los que no salen el flyer cuando ven un gamín fallan Donde pocos ya dan la talla La de Franco Ah, los Pons Lane de las batallas Qué tonto, qué tonto Porque te juro que de verdad en K-Hop yo me remonto En la mía encontrarás un pasaje pa' Toronto Pero para ir a Perú no creo que tengas el monto Ah, a pesar de que vendo sándwiches Y porque voy de cien mil sobre la escala de Richard Aquí encontré solo números de biches Pero me refiero a Lumière que es tu principal teacher The world, the world, world No entiendes que esto del rap es de estar en top En mí encontrarás los filamentos de una Glock En ti un halo reloj Porque aquí lo meten, aquí lo meten Y se someten a rapear como yo lo hacía en 2007 Así están ustedes, no le meten Lo único de valor que podría encontrar en tu cartera son billetes Porque de resto no es ilógico Yo vivo en un mundo que no es nada platónico En mi cartera puedes encontrar quizás un pasaporte en un precio módico Que se acaba el tiempo, eso no es ningún problema Porque te volteo como en la batalla Eso es un reloj de arena ¿Cuál reloj de arena normal? Igualmente te cubro papá, nozima Este man puede rimar demasiado de acá encima Tengo el estilo que a ti te profina Siempre te lastima Como si arrodillarse al puto le mejorará sus rimas Le mejorará sus rimas Pero mira, Kettert ¡Arcor que te despiertes! Yo desearía lo mismo pero no hay vida después de la muerte ¿Qué? Que lo intente Todo lo que vivimos se queda aquí en la mente ¿Cómo así papá? Deje tanta tontería Que puedo rapear, puedo fluir Tengo toda la armonía No me vengas con esa psicología Que no hay vida después de la muerte Yo soy Jesucristo, vivo a los tres días Última A los tres días Mira María en el robo del jurado Es normal papá Porque tú sabes que puedo rapear demasiado balance Y voy a hacer que tú te me canses Que tu ignorancia adelgace Porque es imposible que tu tecnología es la tuya la pase Normal papá Ey Porque tú sabes papá Que en esta página puede rimar y no hay problema Llega el constante y es bueno que le temas Eres como un robot Yo te echo un toque de agua y te quemas Y eso es lo que pasa Por eso te juro que la rima de scripting Yo si ando con la glove No, mejor un 38 Yo chico y te pego un tiro al preu del Robocop Ay, ay, ay No quiero hablar de Perú Porque respeto y amo a tu nación Pero el CAP siempre ha sido revolución Sabes cuál es el problema En corrupción Saberse la selección Y no la constitución Ooooooooh Ooooooh 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 Ay, sabes que lo pago bien Es que no importa perros Sabes que es que el tiento el polenado de esta escuela Aunque le duela Dicen que tan solo que es tipo en reguetonero Si también la cosculuela Aunque te duela Sabes que te voy a dar la pela Voy a dar el rap porque soy tu escuela El bebé, 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 bebé No puede contigo estar yo y no lejos de cuela Aunque le espera descapuela El vaguilloso me arrepiento Todos los intentos No respondo por tu importamiento Sabes que el agua le doy la pela Vaya se la rompió con el vaso de robo No empiezo con el vaso de mi caer Así que espera Mi flow se lo pago en realidad Soy más rápido Tranquilo que no pueden acotar Cuando la foto no me acoto No me llega ni al escroto Por este jurado voto Pero solo para rimar De un flow que es esencial Sabes que lo pago Pero solo eres un niño Ya que te gusta el chipop argentino Te doy la revancha Ni cracha me llega el tobillo Vamos Hey, hey, hey No te doy por las improvisaciones Pero de cual uno solo no acepte ni imitaciones Que no se pasa maniga cada vez que cojo la improvisación Ese rapero que quiere hacerlo Pero te lo juro hago la humillación Go elba a tocar a los dos en la competición Pues te vuelvo a violar, pa' que no se pierda la tradición. ¡Oh! Por eso en la celda de un manigazo, como quieras, sabes que tu rima, sabes que me suena cínica. Eres un novato, yo te paco, yo te mato, yo te ato como quieras, yo te mato pa' la clica. Raperos quieren hacer un doble tema, pero te lo juro que pa' esa mierda te falta la liga. Sabiendo que yo tengo tanta velocidad, vayas, fue perra que rompida puta leque de la física. ¡Oh! ¡Oh! Con esto y la rompo en su facción. ¡Eso es mentira, porque no puede rapear! Mira, como yo te lo juro, no tiene velocidad. Mira, para hacerlo como lo hace Tego, cada vez que me concentro, mira, sabe que tú no tiene la calidad. Hace el doble tempo, que es algo tan esencial, como putas estás en una liga profesional. ¡Oh! Nunca intercala, este rapero nunca la intercala. Quiere hacerlo como lo hace el deco, pero te lo juro, te corto las alas. Él va a hacer doble tempo, hoy aquí en la sala, porque lo enseño a fluir a las buenas o a las malas. ¡Ey, ey! Sabes que no paro, tampoco me la preparo, mira como solamente lo consenta. Quiere hacerlo como lo hace Tego, pero te lo juro, hijo de perra, sabe que no acuerda. ¡Ey! Quiero un doble tempo en el momento, te reviento en el evento, cada vez que yo te cago la respuesta. Dice. Mira, como me acomodo, de este modo, te metiste en la boca del ojo y no te diste cuenta. ¡Ocho! Sabes que ni siquiera acaba, por eso yo vengo de la fiesta. El panorama de mi ciudad, vaya fue muy triste y también una realidad. Yo recorrí el panorama de la ciudad, pero lo mío es mejor, porque son tres cámaras, gran angular, genial, no sé qué les parece. A lo mejor si miramos el paisaje, una FMS, por ahí en otros años esperemos que no trece. Vamos rápido como a 60 FPS, me parece. Que se mete más o menos pana, todas estas líneas tan chivas y tan bacanas. Yo me acordaré de la victoria hasta mañana, pero es un indigente, si despano rama. No me acuerdo, no me acuerdo, yo no sé a lo bien que cada punto cuenta. Así que le pegas que es inerente, con el free deficiente. De tener el ki, pero por aquí yo soy mi gerente. Tampao, pao. Tampoco indecente aquí, soy el free si, 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 siempre. Inclusive que rapeen de otra forma no los hace diferentes. Uno, uno sobre vale, más de la mitad de lo que cobre alguien. Y yo cobro muy poquito, pero no me debito. Porque las palabras no se las lleva el aire y me las lleva una corriente. Que lo que tengo puesto, no fue suficiente. Tú tienes puesto algo, así lamentablemente, eso va a ser Como vivir una espera eternamente Entre la mente, entre en ella siempre Entre en ella siempre aparentemente Tú aparentas entes, yo conozco más entes Quien me invitan a mi nivel excelente ¿Sí es? ¿Sí ves? Solo golpe, disparate el arco Aquí no somos narcos Pero el cuerpo de los imbéciles los mandamos en barco En barco, mi pana Pero el Sula te va a dar muerte y lo hará a la temprana Mata en el arco, pues te felicito Pero te falto matar a Juana Tifo de puta Barras que te tiro del hilo Lo que yo estoy diciendo Por eso yo creo que esta es secuela Yo rindé, tú bailas el dorimé Yo rindé, labré tus alas y vuelas ¡No! 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 Me pondré un candado Si argumentos han cerrado Pasé de octavos para ganarle al malparido Sin tal cuantas veces me la ha ganado No digas que he regalado, puta, que esto es merecido ¡Ja, ja, ja! Y esa es la gran diferencia No vas a poder con mi síndrome de abstinencia He ganado tantas veces con mi inteligencia Que hoy no gano porque quiero Y te gano ya por tendencia ¡Ja, ja, ja! Hijo de perra No me interesa No tienes inteligencia Entiendes mi ciencia Y si no me baño Es porque no lo haré Hasta tener en blanco mi conciencia Ay, no, la vida le enseñó a no bañar Alcanzar Nunca es alcanzar Pues no me aguanto Seguramente que he estado Refugiado en el llanto Querer es poder Pero no me hables del llanto Si querer es poder Pues no la quieras tanto ¡No! No me sigo tanto Obviamente es que son homenajenas Yo no me siento triste Porque todos los lobos Siempre tienen maná Y no todas las lunas son llenas ¡No! 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 Yo no sé No sea de niño rata Tengo que decidir Entre el oro y la plata Solamente tú decidiste Seguir a esas latas ¡Ay! Uniforme o corbata ¡Ay! No sé Me da igual ¡Sí! Porque uniforme o corbata El carnal Al final es lo mismo Los dos pueden robar ¡Ay! ¡Ay! Zapatillas o... Esas nudos son clavadas Preparadas Yo ni me las pienso El subsidio El fin es el comienzo ¡Dale! Díselo a la gente del ascenso ¡Oh! 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 No van a excluir Si no descansarás Allá en tu país Se comen las palomas O sea que por tu culpa Ya no hay paz ¡Oh! 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 Caliento la lava como la termita Con sumo la madera como la termita Lo humillo ¡Gol de cabecita! ¡Oh! 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 por eso es que ahora te voy muy play, ese rapero es muy fake, yo soy Spiderman y el Jbeat pone la Mary Jane o sea que tu fumas weed, claro, fumo gen, a todos saben que es así, fumo wasp, fumo creepy, fumo todo lo de allí mañana me van a traer un polen pakistaní el mandril está rapeando porque cambia la R por una G, porque justo en el punto G yo te estoy dando pero mira que yo lo hago con todo el respeto, porque lo hago con el estilo indiscreto saben que lo hago no es un secreto, lo pronuncio la R le gano hasta con el abecedario incompleto las decisiones erran, hablaste de perro viejo, para mi solo una perra pero yo tengo y se sacia, para el perro viejo enfermo que ya le llega la eutanasia la madre que lo saco, hoy soy protagonista, saben porque el público ya no me gritan, porque es echando al perro viejo cuando ya no lo necesitan y a pesar de esto Gonorrea todavía me sube ese pecheco, me quito la camisa, este ya se guisa, pero bien hermano voy a prisa para que ella aprenda que tu mentalidad con el Andy Karma de verdad hermano ya se que obtiza ay, que supuestamente a Bogotá ya ha viajado, yo también fui a tu tierra Gonorrea y tu puto organizador todos los viaticos nos ha robado que pago, yo no amo de mis años, para que ella aprenda que es un puto legendario eso es lo que digo, pero bueno saben que ya es lo que pasa salgo de los noticiarios, donde me respondiste a lo bien hermano, cosa que le digan en la cara pero eso es feo que le digan en la cara a Barranquilla, su referente se las prepara para que ella aprenda y dice lo que te pasa hermano pero tu no estas tranquilo hablas del barrio, eso yo lo asimilo cuando tu estes viejo y cuando estes intranquilo que vas a hacer cuando tu padre lo metan en un asilo pues idiota, hoy yo lo cuido con el yo ya voy interno y con el yo sobrevivo sabe que es lo que pasa, que el tonto ya se retaza y si no hay ancianatos pues al cucho me lo cargo pa mi casa yo te comparo los patrones, a mi por favor no me comparen con este hombre que yo tenía Pitágoras y tu eres Julio Profe verdad tan nacido, porque Julio Profe a todos nos ha perdido es más, eso no es tan extraño, recuerda que por Julio Profe fue que tu pasareas pero tu ganaste en tu plaza yo siempre gano cuando quiero bien, bien, más arriba de toda la gente que yo quiero cual yo te conozco, quiero que salvas a los ganas de que lo hago pleno hablaste de los dulces, mi compañero porque hoy en día tu haces demasiado pasajero como te meto con toda la calidad con mi compromiso dices que te lo mejor este bro de mi lado como el marco y lo paralizo, que es la que te conozco que el carajo te te pastiga, que el carajo es preciso y el cerdo te te toque, yo lo bajo pero la gente te pregunta que como que lo hizo yo te doy una clase, los maestros en esquina tomate del adjunto, yo te hablo de la calle de la gente que postura, que pone la cara en playa de esos que improvisan, que no tienen un estalle que no hablan de los tiros y comprenden sus detalles ¡No! ¡Vamos! 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 Demostrando que golpeo como Molotón Yo soy el dragón Porque tú eres Shane, bro Porque yo vivo del occidente Yo soy Jake Long Tú eres Jake Long Este soy yo Te cumplo los deseos En un ojo en la habitación Porque tú no eres por otro Porque tú no estás sonando Por una canción Está muy bien En ese aire Que venga aquí a botarlas con el vibe Mira este clima de mierda ¿Tú crees que de verdad Eso beneficia a alguien? Yo no sé si eso beneficia a alguien De pronto a los árboles Bañándose en el aire A mí no me entienden de freestyler Que me siento un indígena Y ya empezamos el baile A ver hijo de puta Si te crees mejor Te reto a quitarte el micrófono Y que me alcance la voz Me alcanza la voz Que me alcanza la paciencia Yo lo hago mejor Lo demuestro frente a la audiencia Me parezco agrido Porque te juego a la existencia Y porque no tú Ya llegamos al punto de la excelencia No te acostumbras al frío Papi tú no tienes condumencia Es ya Pero te lo digo Yo te perdo en tu ausencia Para que ya no te como Yo puedo buscarte Porque tengo todo Ante Es que no tienes la esencia De la constante De la variante Con excelencia Pero que tú estás perdiendo Es una constante Que está en potencia Pero que no te vuelvo de esta manera Porque no puedes decirlo sobre ese fin Esto Deja Chato Le ventan ¿Por qué yo puedo padecir? No Soy única Unica Lólica Soy yo MC Y te voy a hallar Más uno en la batalla Pero que hasta las ánimas Van a rezar por ti Sí Yo te lo digo De esta manera, parce Lo que alcance En este juego Todo se la pego Porque no es que yo complejo Que trabajas en el último patrón Y en el primero en todo el juego El flow se trata de rimar Rimos trabadas ¿Eres un flow nuevo? Ya, ya se me fue Demasiados errores que no tienes Por esto no puedes engranarte ya con él Sí, sí Tienes envidia No te da más Ni tu familia Me quieren del partido Soy una cesárea Los hago nacer por línea ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No! ¡No camaleones! ¡Eso es lo que quisieras! ¡Por eso es que ahora tú no eres una jera! ¡Estamos goceando! ¡Esto es la UFC! ¡Por qué tengo cabeza de león Haciéndote una jera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Uno! Primero que todo Sobre la base No me vengo elevar Y tal vez esa rima Ya la puedan celebrar Porque hoy el hilo Vengo a enhebrar Él tiene lagunas mentales Tiene un tumor cerebral Y entonces mira Porque sabes Esto se siente En este momento Este rapper pierde Hablo algo de comer los cerebros, yo hago platillos durméticos, como Hannibal Nécter entonces que pasa, puedo hacerlo sobre el pimiento, entonces sabes en este momento me causó mucho porque doctor estrechera, neurocirujano pero cuando se estrelló, dejo de utilizar el suyo, entonces que pasa puedo hacerlo, mira en este momento si que yo puedo verlo al ganar porque sabes, hoy vas a llorar hoy te recuerda toda tu vida en el lóbulo frontal y entonces que pasa, si que puedo ganarlo el beat ahora se está grabando y el micrófono no me está funcionando soy como este y mi cerebro quieren conservarlo, entonces así pero realmente el beat queda en el olvido porque al final la hora es bueno y luego será un niño corrompido eso se nota, dice mira, mira, y eso lo miro sigue repitiendo, mira, se nota alejas que ha perdido el partido yo no he perdido el partido y eso ahora lo he demostrado porque saben que también puedo raptar bastante calmado soy un niño corrompido sobre eso ahora tú me has hablado no importa ser un corrompido si yo pongo toda la maldad solo de este lado no importa ser un niño corrompido 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 ¡Suscríbete!